Tu-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Ay, se acueran cuando se pueden a bailar A todos nos dejan con la boca abierta Ahí esa güera cuando se pone a bailar, a todos nos dejas con la boca abierta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué baila pandeadito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué baila pandeadito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué baila pandeadito? Saca tu pechito pa' delante y la cadera para atrás Tu pechito pa' delante y la cadera para atrás Tu pechito pa' delante y la cadera para atrás Tu pechito pa' delante y la cadera para atrás La güera, la güera, baila pandeadito La güera, la güera, baila pandeadito La güera, la güera, baila pandeadito La güera, la güera, baile panteadito 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 Baila panteadito, baila panteadito Baila panteadito, baila panteadito Baila panteadito, baila panteadito Y que baile la güera con el ritmo que entiende ¡Pues claro!